La vida hay uno como sacerdote, tiene cosas muy bonitas y muy buenas, pero hay otras que siempre son como complicadas. Vean, ¿cómo les parece a ustedes que esta semana estamos aquí en Manizales en plenas ferias? Y entonces eso hay desfiles, hay conciertos, corridas de toros, carreras de carros de balineras, eso, mejor dicho, hay de todo. Y viene gente de muchas partes y es un ambiente muy bonito y muy bueno. Pero, ¿cómo les parece que uno llega y compra que se va a ir para la corrida a las 3 de la tarde y se atraviesa un entierro? Y es uno así, ¿será que hago el entierro? ¿Será que me voy para la corrida? Es para que vean que a nosotros los sacerdotes nos toca muy duro. Bueno, primero cumplir la misión, pero para contarles pues que la feria es una machera. Eso sí, si van a salir a la calle, vean, échale mano a la billetera, porque así como vienen turistas, también vienen ladrones de todas partes. Vean que Manizales es la ciudad de las ferias en América. Yo no sé a quién se le ocurrió, se fue por acá para España a Sevilla, que eso allá es muy bueno. Y esa gente taconea y baila esos pasodobles y se ponen unos trajes muy buenos y les gustan mucho los toros. Entonces de allá se trajeron esa moda para acá, para Manizales. Y en el eje cafetero, aquí en Colombia, eso es lo más importante, la feria de Manizales. Bueno, así que si usted no conoce Manizales y no ha tenido la experiencia de la feria, lo invito para que venga. Un programa muy sencillo, a las 7 de la mañana, la misa en la parroquia de San Antonio. Y ya después sí váyase para corridas, sí váyase para desfiles, sí pase bien bueno. Váyase al concierto, todo con mucha calma y con mucha mesura. Bienvenidos todos y nada, pues decirles que bienvenidos y olé, como la ves.